A todos los amigos que nos acompañáis en directo y a todos aquellos que nos siguen a través de este mundo global de las redes sociales, ¡Feliz Navidad! En tiempos de pandemia, de dudas e incertidumbres, encontrar espacios abiertos para la cultura y el arte es como hallar una isla en mitad del Naufragio. Sonidos de Tierra les quiere proponer en este concierto de Navidad un recorrido por la historia de la música occidental, un paseo que comenzará en el lejano siglo XIII y en el que iremos recorriendo a través de los pentagramas y de los versos las diferentes épocas y estilos musicales. Esperamos y deseamos que lo disfruten tanto como nosotros lo hemos hecho preparándolo. De forma que, como dirían en el idioma de Verdi, ¡Andeamos con la música! ¡Aplausos! 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 Acabamos de interpretar una de las cantigas de Santa María, escritas en la corte del rey Aponso X el Sabio durante la segunda mitad del siglo XIII. Se trata de un conjunto de 417 composiciones en honor a la Virgen María. Esta, concretamente, que acabamos de hacer, instrumental, se atribuye su autoría al propio rey sabio, al hijo del rey Fernando III el Santo. El Ensemble de Sonidos de Tierra, esta tarde, para ustedes, está compuesto a la percusión por Manuel Tamayo. ¡Aplausos! A la voz de Soprano, por Carmen Palomero. ¡Aplausos! A la flauta travesera y al piano, Francisco Recuero. ¡Aplausos! 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 ¡A la violín, a la flauta barroca, a la voz de Soprano y a cualquier instrumento que ustedes le den, Verne Carroyo, la mujer de Soprano. ¡Aplausos! 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 Y este que les habla, Rogelio Sánchez, a la percusión y a la voz de bajo. ¡Aplausos! Vamos a dar un salto en el tiempo para abordar el cancionero del palacio. Una colección de obras, un manuscrito que se conserva en el Palacio Real de Madrid, contiene música del Renacimiento, más de 450 obras recopiladas desde el último tercio del siglo XV hasta principios del siglo XVI. Y vamos a interpretar concretamente a Incriste que vengo, compuesta por Juan de Decina, narra las desventuras de un pastor que yendo de compras al mercado se enamora perdidamente de una mozuela. Pero esta mozuela no le hace ni caso. Escucharás en la letra que cuando pretendió el mozo querer a la moza, esta aballó la pata, diría hoy un moderno, salió por piernas. ¡Gracias! 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 Y en la música fue compuesta por Jung Dohlan, la letra es de autoría anónima. Se publicó por vez primera en 1567. Y como casi toda la música de Dohlan, es a la vez dulce y amarga, tiernamente melancólica. Dohlan, la letra es de autoría anónima. 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 ¡Gracias! 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 Vamos al siglo XVII. El concierto para dos mandolinas. Obra del veneciano Antonio Vivaldi. La partitura del concierto del sol mayor para dos mandolinas se encuentra en la biblioteca universitaria de la ciudad de Turín, en la colección Renzo Giordano. Hoy la vamos a interpretar en una adaptación que el Ensemble de Sonidos de Tierra ha realizado para piano y violín. El piano y el violín llevarán ese bonito diálogo que Vivaldi escribió para las dos mandolinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Y a continuación vamos a interpretar Francisco Recuero, muy a pesar de nuestro compañero Opaio Martín, el adayo para el concierto para clarinete. En 1791 Mozart compuso este concierto en La Mayor para su amigo el clarinetista Anton Stadler. Hoy Francisco Recuero va a interpretar una versión de este adayo al piano. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La música como la poesía son los lenguajes del alma. Un lenguaje hecho de frases que se mecen sobre la dulce cadencia del ritmo, de la armonía, de la melodía. La poesía y la música son acordes que se encuentran, que se funden, que dicen el silencio o callan rumorosas. Todos los poesía son los lenguajes del mundo. Todos los poetas se han preguntado, nos hemos preguntado, ¿qué sea la poesía? Yo intenté encontrar una respuesta con estos versos. La poesía es turbulento cárcel o tranquilo estante remanso de sueños proceloso baño sinuoso meandro herida carmesí en la piel del aire sonrisa esmeralda corona de rimas llanto de los montes rosas sin espinas una mariposa o la foto fija del alma en el hueco de unas manos tibias es decir te quiero es pensar un cielo es buscar estrellas y encontrar respuestas un poema es agua resbalando dulce en el cuerpo desnudo de la luna llena un poema es tierra y madre nutricia verde en los tribales ocre en la esperanza un poema es fuego incendiando el alba labios que se abrasan un poema un poema es aire azul alborada burbuja de calma vida en cada verso poesía es azul azul es la rima azul la guitarra que llora su arpegio desde el fondo hondo del fondo de su alma la música y la poesía la música y la poesía forman parte de nuestras vidas y la vida es además de todo amor no podríamos imaginarnos sin amor el amor es una presencia o una ausencia en todos cuantos aquí estamos ya lo decía Juan Ramón Jiménez salvado el amor lo demás son palabras vendrás un día de luz sonora con tus alegrías colgadas al cuello como un collar de risas y amapolas llegarás y me traerás un ramillo de promesas que yo colocaré en el agua fresca de tus amaneceres a mi lado florecerás cien primaveras y en el lecho fértil fecundo y cálido del lago apacible del deseo atraparás las mariposas en mi pecho y harás con ellas versos escapados querrás ser cien razones de azucenas abiertas en mis manos y yo estaré aquí 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 yo te estaré esperando que un intermedio poético forma parte de eso que en Semples Unidos de Tierra llama proyecto artístico los versos fueron compuestos por este que les habla la música muy conocida compuesta por Stanley Myers se hizo famosa por ser el tema de la película El Cazador a continuación de Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra obra para guitarra clásica compuesta por el compositor español Francisco Tárrega en 1896 la pieza se caracteriza por utilizar la técnica conocida como trémolo esta técnica esta música les va a recordar el murmullo de las fuentes en el Palacio Nazario a la policía del acero a la policía una un acero o Amén. 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 Aquí nos adentramos en el siglo XX y vamos a viajar a tierras gallegas. Vamos a interpretar Osom Doar, un tema del año 1987 compuesto por el grupo coruñés Luar Nalubre. Amén. Pretende recordar que esta música es sabido que el viento hace cuando acaricia los roberales gallegos. El tema fue adaptado por Michael Field en su disco Voyager de 1996. El tema fue adaptado por Michael Field en el siglo XX y 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 en el siglo XX. Amén. 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 que nos ha obligado a cambiar modos de vida a los que estábamos acostumbrados. Tenemos que usar hoy estas mascarillas. Hemos tenido que empezar a conjugar verbos y a pronunciar palabras desusadas o que desconocíamos. Confinamiento. Son las sensaciones puestas en lenguaje musical que esta situación ha sugerido en las almas creadoras de Francisco Recuero y de Pilar Recuero. Ambos, padre e hija, con el punto de partida en una tonalidad menor, cada uno desde su confinamiento domiciliario particular, en la distancia, han compuesto a cuatro manos y un solo espíritu este tema que hoy interpreta para ustedes el ensembre Sonidos de Tierra. Dedicada, muy especialmente, a todas las víctimas de esta enfermedad que nos ha solado. Gracias. 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 Gracias.